Mira, yo todo el tema hay que verlo por el lado positivo. Si va a haber, mi intención es porque va a haber seguridad. Eso también es bueno, que haya seguridad, y la seguridad genera tranquilidad, y la tranquilidad genera, ¿cómo se llama?, crecimiento económico. O sea, todo hay que ver la parte. Digo, no más de que siempre queremos que todo esto que se haga, pues se haga con el respeto a los ciudadanos, a los derechos humanos, como siempre se tiene que hacer, ¿verdad? Pero si me dices, oye, vamos a hacer para aumentar la seguridad, vamos a tomar medidas para aumentar la seguridad, pues adelante, qué bueno, queremos seguridad, queremos paz, queremos crecimiento. Entonces, siempre hay que ver por ese lado. Claro, siempre con el respeto a los ciudadanos, porque al fin de cuentas que somos los que realmente nos toca hacer algo por este país. El gobierno, pues de alguna manera nos representa, pero los que realmente, de alguna manera, somos los que nos tiene que responder a nosotros, es el gobierno de nosotros. Entonces, pues, por más razón se nos debe de cuidar. ¡Gracias!